A su lado izquierdo, prende su radar, se pone abajo de la esférica, captura y tenemos el lado número 3 6 en tras y media, ganando El equipo visitante 2 por 0, vamonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable, conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del séptimo capítulo Allí tenemos en pantalla a las bellas Periquitas de Puebla El deleite visual para todos los asistentes aquí en el Parque Hermano Cerdán Responde el relevo por parte de los Pericos de Puebla Mientras que por los rojos del Águila de Veracruz se mantiene Lorenzo Barceló En el centro del diamante ya acumula 89 lanzamientos, 61 strikes y 28 bolas Son los lanzamientos que ha mandado este pitcher dominicano enfrentará Gracias por ver el video